Hablamos con los comerciantes del sitio que todos conocemos como El Malecón y conversamos un rato con la comerciante Yuri y nos comentó cómo les fue durante el pasado fin de semana en las fiestas de El Yurupari. Nos comentó que les fue bastante bien, hubo alguna masiva visita de turistas y nos comentó otro punto que viene sucediendo en ese sitio. Buenos días, pues sí hubo harto fluido de personas, vinieron hortas personas a visitar El Malecón, gracias a Dios pues nos fue bien en las festividades. Cuando usted dice que les fue bien, ¿a qué se refiere? Pues que como hubo harto fluido de personas, pues hubo harto consumo de lo que vendemos acá, que son bebidas de todo tipo, cerveza, gaseosa, jugos. Nos comenta que ese sitio fue pintado, se le hizo algunas mejoras, ¿cómo ve la imagen después de la jornada que se hizo a como está ahora y qué dice la gente? No, pues la gente está muy contenta porque pues estuvo muy bien por parte de la alcaldía que nos apoyaran el tema de hacer una jornada de embellecimiento al malecón, aunque la hacemos frecuentemente, pero pues igual las personas no tienen mucha cultura, entonces también el malecón pues no depende solamente de la sede de nosotros, sino de los que lo visitan también. Pero pues le agradecemos mucho al alcalde que vino y trajo su equipo de trabajo y se unieron a la policía también que nos colaboró. Y pues quedó muy bonito y la gente pues lo vio como que, uy, ¿qué le hicieron? Que quedó bonito, que no sé qué. Cuando usted me dice que a la gente le falta un poco como de sentido de pertenencia, de cultura, ¿cuáles son esos daticos? ¿En qué sentido? En el sentido de que pues si consumen algo lo botan al piso y eso, y muchas veces no son personas ni siquiera que son consumidores de nosotros, muchas veces gente acá del mismo municipio que viene, trae sus cosas y las consume y no se las lleva en una bolsita, sino que las deja botadas por ahí. ¿Se notó la presencia de turistas extranjeros? Sí, sí vinieron hartos acá al malecón, sí, hicieron un recorrido por el malecón y consumieron algunas cosas de las que vendemos. ¿De qué países? No, pues uno saber cómo de qué países son, pues no, pero como estadounidenses y eso, no, no sé. Ya finalizamos y ustedes quieren dar a conocer una situación que se viene dando con el servicio de Alumbrago. ¿Qué pasó? Sí, pues le pedimos a los entes competentes, a las entidades competentes que por favor nos colaboren con el tema del alumbrado público, ya que hemos tenido varias falencias, pues lo arreglaron, pero otra vez estamos sin alumbrado público y eso nos perjudica como comerciantes. ¿Por qué? Porque las personas vienen, pero al ver oscuro pues nadie va a querer ingresar porque le da miedo por ahí de pronto que los surten o algo, entonces la gente, también la comunidad dice que por favor que nos colaboren con el tema de la energía y esperamos que nos puedan resolver pronto el tema del alumbrado público porque estamos, o sea, lo estamos pagando, pero estamos sin alumbrado público el malecón. Cuéntenos qué pasó este fin de semana que terminó en plenas fiestas, se la colocaron y el lunes sin luz, ¿cómo fue eso? Sí, pues para el fin de semana que eran las festividades, pues vinieron, colocaron la energía y ayer lunes ya vinieron y quitaron algo así como las cañuelas, algo así que se llama, vinieron y se las llevaron y quedamos otra vez sin energía. Entonces, ¿mi llamado qué es? O sea, que si por algún motivo la deben de suspender o algo pues que se sienten, porque acá hay una asociación que se llama Somalecón, que todos pertenecemos los que estamos acá, que se sienten con nosotros a ver el por qué la están quitando, o sea, si hay que incrementar, o sea, estamos pagando un recibo que dice alumbrado público, ¿por qué la quitan? Entonces, o sea, es como sentarnos a dialogar y que nos den la explicación de por qué y buscar como una solución, no que la quiten y nos dejen como ahí en un stand-by que no sabemos por qué. Toda la zona está sin luz. Toda la zona del malecón está sin luz, desde la entrada hasta el fondo, que no hay para allá alumbrantes menos cuando están las luces.